Quien será Una interrupción De Florentino Durán con invitados especiales Y ese no es Harry Florentino hermano Florentino Florentino adelante, esto es en vivo Ahí ponganme una pantalla Ese es Juan Carlos Estamos con Juan Carlos Juan Carlos Pichardo Y Dolphi Pelaya Que bueno Que bueno Saber de ellos Que bueno estar con todos ustedes Compartir con mis amigos Un abrazo Celebrando con ustedes Este nuevo año de la telerealidad Un abrazo a ti, que te veo triunfante Búscame para picar Usted sabía que Dolphi es loco Y lo ejerce Todo mi abrazo Mi cariño para el show del mediodía Felicitarlos por este octavo aniversario Creo que Este gran resurgir Del show del mediodía Ha llevado a todas las familias dominicanas A compartir Y a conectar con este programa Que óyeme Sin lugar a duda Es el mejor equipo Ahora mismo que hay en televisión Llevando una telerealidad Que ha conectado Con todas las familias dominicanas Nosotros nos sentimos muy orgullosos De poder compartir con ustedes Aunque sea por esta vía Y gracias a la tecnología Que nos permite estar cerca Hoy de ustedes Y de todo el equipo Y va a estar todo Tiene toda la tecnología Y dónde están ustedes Del mundo O sea que está bien moderno Aquí el estudio Y el equipo Y los demás Que son parte del talento Del elenco aquí Bueno Dolphi Me escuchan Dolphi Y Juan Carlos Me escuchan Lo primero Dolphi Sabe como la queremos O sea un ser humano De luz Auténtico Genuino Maravillosa Dolphi Dolphi es maravillosa Juan Carlos Extraordinario También Tuvimos la oportunidad Una vez nosotros En el Un premio Atabey Tuvimos la oportunidad No En el Miss República Miss República Tuvimos la oportunidad Brillante Iván Brillante Haciendo el señor voz Excelente Brillante Iván Continúa Continúa Iván No te detengas Iván Ruiz Eres el mejor Eres maravilloso Iván Uno tiene que buscar A ser uno mismo El que no se tripea A ser vivo Dios Entonces Juan Carlos Como no hemos tenido Todavía Ninguna señal Porque no hemos Felicitación ¿Cómo nos Mandaría una felicitación? El presidente De la república Atiendan Bueno Primero que nada Agradecerle a todos ustedes Felicitarlos de antemano Porque Ayer Hablaba Y me reía carcajadas Con Raquel Y le decía Qué gran trabajo Está haciendo Todo el elenco Del show del mediodía Mandarles ese fuerte abrazo Desearles de que Yo sé que no es fácil Desearles de que seamos En unos años más Y nosotros poder conectar Con ese gran equipo Del show del mediodía Un fuerte abrazo De parte de su presidente Luis Abinader Que no soy el presidente Solamente de República Dominicana Sino de todos los dominicanos Así mismo es De todos los dominicanos Vamos a ver Recuerden que están pasando los segundos Y Sergio está ahí Mira Dile Juan Carlos Una felicitación Al show del mediodía En ocho años La telerealidad En modo Don Alvarito Al velo Pero vamos a mandarle la factura Bueno Para nosotros Felicitar Este gran equipo Verdad La telerealidad ¿Verdad? Es un asunto Y poder compartir Con ese gran equipo ¿Es usted una de las personas Que conectan Vivo a diario? ¿Sí o no? Es su personaje estelar Gracias Adolfi Te queremos muchísimo Juan Carlos Te queremos Tan talentosos los dos Gracias Florentino ¿Cómo nuestro cariño? Dolphi no ha hablado Continúen ahí Saludos a Sergio Grande Que Dolphi no ha hablado Me han dicho Mi amor Lo único que me queda por decirle Porque estamos A 30 segundos De volver al aire Es decirle que los extraño Los quiero muchísimo Yo sé que yo no me fui del show Que yo no he vuelto Pero pronto Pronto sale de visita Aunque sea a las 2 y 15 Me esperan Ah pero mira Aprovechemos Sandy Gabriel está aquí Y le va a dar un toque de saxo Pero entonces Tú Dolphi Y Juan Carlos Van a presentar A un Sergio Vargas Desesperado Que lo tenemos Como 20 minutos ahí Ya está En el agotamiento total En su máximo grado De paciencia Aquí tenemos A Sandy Gabriel El mejor saxofonista De toda América Latina Entonces yo quiero Que ustedes Hagan una presentación Y Sandy le da un saxo Y Sergio Entonces arranca Vamos a ver Ok O dale Dolphi Presenta Damas y caballeros Del show del medio No así no Dolphi Un dominicano grande Un dominicano Que todos Queremos a morir Bueno Lo queremos a morir Y así como nos ha enseñado Durante todos estos años Sus canciones De que el negrito Nunca se pone viejo De que el negrito Traspasa Cada una de las generaciones Con su gusto Con su ritmo Y su sabor Recibimos en el show Del mediodía A Sergio Vargas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!